La primera comunicación correrá a cargo de Miguel Ángel Acosta Sánchez un caso paradigmático de copartición de aguas portuarias el régimen de navegación en los puertos de Melilla y Beniénzar. Anticipo mis gracias a Miguel y le recuerdo que tiene cinco minutos. Muchísimas gracias. Antes de nada quisiera agradecer a la organización y especialmente al profesor Sobrino por la posibilidad de participar en este congreso sobre un tema muy específico, es el régimen de navegación en el puerto de Melilla, que la particularidad del puerto de Melilla, como muy bien sabe el profesor Sobrino, pues comparte la bocana con el vecino puerto de Meliénzar, que es un puerto marroquí. Bien, muchos de nosotros, por lo menos los españoles, sabrán que España tiene una serie de ciudades, Islas y Peñones en el norte de África, fundamentalmente Ceuta, aquí se encuentra Melilla, lo que vendría a ser el Cabo Tres Forcas, luego lo que son los Peñones de Vélez de la Gomera, Lucemas, aquí se encuentra Perejil, que seguro que a muchos les sonará, sobre todo a los no españoles, y luego Alucemas y las Islas Chafeínas. Bien, Marruecos jamás ha reconocido la soberanía sobre estas ciudades, Islas y Peñones. De hecho, cuando en 1975, a través de un decreto, ha establecido líneas de base recta en sus costas marroquíes, lo que ha hecho ha sido cerrar todas las ciudades, Islas y Peñones españoles, o incluso apoyarse esas líneas en algunas islas españolas, como es el caso de Alucemas. España en su momento protestó en el año 76, con lo cual, en principio, desde un punto de vista de derecho internacional, no es oponible, aparte que la práctica de estas líneas de base recta, pues, como sabrán, es contraria al derecho internacional porque impide la salida desde las posesiones españolas hasta el alta mar. Esto sería el puerto de Melilla, más o menos, para que ustedes se sitúen. Nos encontramos aquí, en el Cabo de Tres Forcas. Y aquí tienen lo que es la ciudad de Melilla, la zona neutral que se acordó en el siglo XIX con Marruecos, con el entonces Sultán de Marruecos. Y el puerto de Melilla está delimitado por el dique nordeste, por un lado, al norte, y el dique sur, al sur. De hecho, el dique sur actúa como una frontera natural con Marruecos, encontrándose la frontera más o menos aquí, y esto es el poblado de Beniénzar, que depende de la ciudad de Enador. Por eso, a veces, se habla del puerto de Enador. Fíjense, esto sería todo el puerto de Melilla, la ciudad de Melilla. La frontera al norte estaría más o menos aquí, en Rostro Gordo. La frontera sur sería el dique sur y una valla, realmente, que dividiría lo que es Melilla de Beniénzar y el puerto de Beniénzar. Con lo cual, fíjense cómo comparte una bocana común. El puerto de Melilla es de 1914, la última, digamos, elaboración. Y el puerto de Beniénzar es de 1978-79. Y en ningún momento que me conste ha habido una protesta formal de España. Porque, si se fijan, el puerto marroquí se adentra, claramente, en aguas jurisdiccionales españolas. Es más, se adentra, incluso, en lo que podríamos hablar de aguas interiores españolas. España, en ningún caso, protestó. Para nuestro compañero Víctor Gutiérrez, incluso ha llegado a decir que el dique norte del puerto marroquí prácticamente es como un dique de contención del puerto español. Entonces, la cuestión es, ¿tenemos una bocana común? Bueno, ¿y cómo se regula la navegación? Lo primero que podemos pensar es que hay un acuerdo entre España y Marruecos para regular el acceso y entrada-salida de marcaciones. No existe absolutamente nada. No existe ningún tipo de contacto, ni siquiera, entre las autoridades del puerto de Melilla y las autoridades del puerto marroquí. Esto sería una vista desde el aire de lo que es el puerto de Melilla, el dique nordeste, el dique sur, que es frontera con Marruecos. Aquí estaría, digamos, Beniénzar. Esto sería el puerto marroquí. Y esto de aquí es el dique sur del puerto de Melilla. Esto es España. Y esto es Marruecos. Y fíjense, Marruecos en todo caso lo que hace es reconocer esta zona, que es considerada como zona 1. Como sabrán, de acuerdo con la legislación española, las aguas portuarias, aguas interiores, se compone una zona 1, que vendría a ser la parte interior del puerto, y luego una zona 2, que suele estar fuera de la bocana, que es donde normalmente se establecen las zonas de fondeo. Marruecos tradicionalmente sí ha respetado la zona 1, aunque es verdad que a veces, aquí tiene Marruecos una pequeña gendarmería, ha llegado a hostigar a embarcaciones españolas, incluso ha llegado a introducirse en barcos de la gendarmería marroquí hasta aquí dentro, donde se encuentra la comandancia naval española. Con lo cual, imagínense ustedes la rapidez con que las autoridades españolas han expulsado a las autoridades marroquíes. Bien, esto es lo que existe en la práctica. En la práctica, pero que, como repito, no hay ningún tipo de acuerdo. Marruecos prácticamente va a existir una especie de ficción jurídica, en la cual el dique sur va a tener una prolongación hasta el punto equidistante en lo que sería la bocana común, tal forma que los buques que entren al puerto marroquí vayan o entren desde el punto equidistante hasta el extremo del dique norte marroquí, de tal forma que un buque marroquí que venga por aquí tiene que entrar por aquí y un buque que vaya al puerto de Melilla vaya a entrar por esta zona de acá. Esta zona, la prolongación del dique sur es importante porque aquí lo que hay es una escolladera, por lo tanto, y aquí este punto blanco es una boya, es una zona de peligro. Bueno, Marruecos a veces no ha respetado, de hecho en el 2007 un buque marroquí entró por aquí sin respetar la práctica y se quedó aquí encallado. Problema jurídico, ¿quién se hacía cargo del salvamento? Al final se hizo cargo del salvamento el puerto de Melilla, ¿por qué? Porque tenía la infraestructura suficiente para hacerse cargo del salvamento, no por otra cosa. Y fíjense, tienen ustedes aquí un triángulo, el doctor Alejandro del Valle le llama el triángulo de las Bermudas, ¿por qué? Porque las autoridades del puerto de Melilla no tienen para nada claro qué pasaría si se produce un incidente en este triángulo. No hay ningún tipo de práctica, no hay ningún tipo de regulación, con lo cual no se sabe qué puede ocurrir si se produce un incidente o cualquier tipo de accidente en este triángulo, en esta zona rayada. Sí, zonas de fondeo españolas, no las usa España, las usa Marruecos. Encima, el Ministerio de Fomento ha prohibido al puerto de Melilla cobrar los servicios de fondeo a los buques que vayan al puerto marroquí. La ampliación que se propone de la zona 2 del puerto de Melilla, que está parada, esto sería lo que vendría a ser la zona 2 al norte del dique nordeste, aguas interiores españolas, que no respetan Marruecos. Y entonces nos encontramos con la aplicación implícita de una serie de convenios, convenio de 1923, sobre todo en 1979, el convenio sobre tráfico sobre transporte marítimo, normas de cortesía locales, una total acrescencia española frente a la construcción del puerto de Benínsar. No existiría en la costumbre local realmente, aparte de que es dudoso la existencia de la costumbre local, pero Marruecos sigue sin respetar la legislación internacional, España realmente no reconoce o no actúa como si fuese soberana o tuviese jurisdicción sobre las aguas más allá de la bocana común y lo que realmente se necesita es plasmar en algún tipo de acuerdo la práctica existente y, por lo tanto, sobre todo, tener claro qué pasaría en ese triángulo de las Bermudas. Y esto no es algo que tenga que surgir de nuevo, sino que existe en 2011 un combino técnico entre España y Marruecos para regular el tráfico en el estrecho de Gibraltar, fundamentalmente entre Algeciras, Tarifa y el nuevo puerto de Tangermet. Dejar de lado las cuestiones de soberanía, hay intereses comunes, regulación del tráfico marino en una zona importante para dos países, pues bien, vamos a establecer, de acuerdo a convenios técnicos, lo que podríamos considerar como una especie de soft law, pues cómo vamos a repartir este tráfico marino. Nada más, muchísimas gracias y les deseo Feliz Navidad a todos. Aplausos